El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus decididos esfuerzos por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado, anunció hoy en el Oslo el Comité Nobel de Noruega. El premio, según ese fallo, es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, después de que el pasado domingo ganara el no a los acuerdos de paz firmados con las FARC en un referéndum. Según el jurado, el premio Nobel es también un tributo al pueblo de Colombia que, a pesar de las grandes dificultades y los abusos, no ha perdido la esperanza en una paz justa a todas las partes que han contribuido al proceso de paz y a todas las víctimas de una guerra que se ha cobrado la vida de al menos 220.000 colombianos y ha obligado a abandonar sus casas a más de 6 millones de personas. Los esfuerzos de Santos, según el comité, llevaron al acuerdo de paz y, aún sabiendo que era controvertido, el presidente colombiano decidió someterlo al voto de sus compatriotas.